Me estoy muriendo de amor, me está matando el dolor Porque me duele pensar que no te tendré jamás Porque el destino cambió, aquel tan bonito amor Se me partió el corazón y hoy necesito de tu amor No me conformo con nada, quiero sentir tus miradas Que me abraces y me digas, vida mía, te amo, te amo Tú eres mi más grande amor ¿Cómo volver a empezar sin lastimarnos jamás? ¿Cómo llenarnos de amor sin guardar ningún rencor? Porque el destino cambió, aquel tan bonito amor Se me partió el corazón y hoy necesito de tu amor No me conformo con nada, quiero sentir tus miradas Que me abraces y me digas, vida mía, te amo, te amo Tú eres mi más grande amor No me conformo con nada, quiero sentir tus miradas Que me abraces y me digas, vida mía, te amo, te amo Tú eres mi más grande amor Te amo, 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 te amo Gracias por ver el video.